hola hola qué tal amigos del canal en esta ocasión estaremos revisando lo que son las diferentes familias de ESP32 desde la primera en salir hasta la más reciente en salir hace unos pocos meses así que estaremos revisando cada uno de ellas para que tengan una mejor comprensión de lo que son los ESP32 y cuál familia se adecua más a tu proyecto así que empecemos vamos a ver primero en orden cronológico la salida de los diferentes módulos diferentes familias empezamos con el ESP8266 este se lanzó en el 2014 fue realmente una revolución cuando salió un micro con wifi habían pocos realmente y no a ese precio luego en el 2016 tuvimos lo que fue el ESP32 con wifi bluetooth luego hay diferentes familias a partir de la ESP32 de 2016 salieron varias que son la ESP32-S2 en el 2020 luego la ESP32-S3 en el 2021 en paralelo también en el 2021 salió la C3 luego salió la C2 en el 2022 de esa familia C y luego salió la ESP32-C6 hace unos pocos meses en el 2023 también salió en el 2021 o dicen ellos que salió el release de la ESP32-H2 en 2021 pero si buscamos la documentación y salió en venta apenas hace pocos meses en mayo de 2023 así que esa es la cronología de los módulos o los productos que están en venta actualmente de Expressive así que continuemos como lo que es la ESP8266 esta está avanzada en un core tensílica extensa LX106 es bastante rápido para la época 2014 que corre a 160 megahertz tiene wifi eso fue una gran revolución que incluyera wifi en un micro y a ese precio digase que menos de 10 dólares no se conseguía wifi en ningún micro de hecho los módulos en ese entonces de wifi valían unos 15 o 20 dólares solamente los módulos sin incluir el micro acá tiene una memoria flash externa SPI de hasta 4 megabytes y GPU tenía poquitos 17 más los que se ocupan en la memoria flash tenía poquitos GPU poquitas cualidades como ADC tenía un solo ADC y eran muy limitados realmente pero fue una revolución que un micro como éste tenga wifi y más se utilizaba para como interfaz wifi para otros micros que tengan ya por ejemplo muchos GPOs un AVR un PIC etcétera etcétera lo utilizaban a éste para obtener wifi en sus proyectos así que continuemos seguimos con el 2016 salió el ESP32 este ya incluye lo que es wifi y también incluye bluetooth como pueden ver acá en éste cambiaron el core éste tiene un dual core extensa LX6 bastante potente realmente acá podemos ver que tiene wifi tiene bluetooth bluetooth 4 y tiene bluetooth clásico y tiene BLE tiene SRAM 512 KB bastante ROM 448 KB y una memoria flash SPI hasta 4 megabytes este tiene más GPU tiene 34 GPU de los cuales se utilizan unos cuantos para la memoria flash SPI pero bastante bueno este micro realmente todavía la época de hoy se sigue utilizando desde el 2016 seguimos con el 2020 en este si salió el release del ESP32 S2 que tiene este realmente no es que este es superior en todo en el anterior ESP32 vamos a ver lo que tiene este tiene un 5 core extensa LX7 o sea cambiaron el extensa una nueva versión pero este es un 5 core el anterior es dual core así que este procesador no es más rápido no es más potente que el anterior corre la misma velocidad 240 MHz ese tiene wifi tiene no tiene bluetooth así que no es superior en todo sentido como pueden ver no tiene bluetooth es una gran desventaja para esta familia tiene poquita SRAM tiene 320 KB de SRAM de ROM tiene 128 KB tiene una flash de hasta 4 MB pero eso sí tiene muchos GPU tiene 43 GPU dígase que utiliza 4 de 5 a 7 GPU para la memoria flash aún así quedan bastantes GPU para sus proyectos así que si van a utilizar un proyecto que solamente utilice wifi y ocupe mucho GPU esta familia es la ideal y tiene también USB OTG eso no tenía la versión anterior así que la ventaja de este es que tiene muchos CPU y tiene USB OTG también tiene otra ventaja como como procesos de baja de bajo consumo pero ya eso es lo que se puede resaltar a grosso modo de esta familia seguimos con el ESP32 S3 este salió en el 2021 que tiene este este tiene la versión mejorada del S2 y muchas características del ESP32 de 2016 como son dual core pero en este tiene el extensa LX7 como el ESP32 S2 pero en dual core así que bastante potente también corre a 240 MHz tiene wifi tiene bluetooth o sea tiene bluetooth 5 ya en esta versión no tiene bluetooth clásico solamente 5 tiene de SRAM tiene 512 kilobytes bastante tiene de ROM 384 kilobytes de flash soporta hasta 16 megabytes de flash SPI también tiene bastante GPU tiene 45 de los cuales utilizan unos cuantos para SPI flash pero quedan bastante de GPU también tiene usb OTG y usb serial slash data así que que podemos resaltar de este módulo que sigue manteniendo wifi tiene también bluetooth 5 y tiene dual core bastante potente tiene usb OTG usb serial slash data tiene bastante GPU así que este es prácticamente el módulo perfecto para sus proyectos si requieren todo eso obviamente si quieren wifi bluetooth si quieren lo que es mucha memoria flash si quieren mucho GPIO o trabajar con usb este es su módulo perfecto y el precio no es que sea tan tanto la diferencia entre el EC2 y el EC3 así que continuamos seguimos con la familia C la familia C nace en el 2021 con el C3 pueden ver que el EC2 o EC6 pero el primero en salir fue el EC3 esta familia que tiene esta familia revolucionó trabajando con cores de RISC5 como pueden ver acá es un single core que corre a 160 megahertz no es más rápido obviamente que las versiones anteriores de SP32 que han salido en años anteriores y pueden ver que tiene wifi tiene bluetooth 5 tiene SRAM 400 kilobytes tiene ROM de 384 kilobytes soporta flash hasta 16 megabytes y tiene poquitos GPIO tiene hasta 22 GPIO de los cuales utilizan varios para la SPI flash así que en GPIO queda bastante corto pero tiene usb serial slash data así que un proyecto que ustedes tenga que necesite un micro no tan potente como el SP32 S3 y que vayan a utilizar o wifi o bluetooth este es realmente perfecto trabaja con un RISC5 como le dije por lo cual su costo se ve más reducido este es un micro prácticamente barato de la familia SP32 que son los C3 seguimos con el C2 el C2 salió luego del C3 como pueden ver acá salió en el 2022 que tiene este de especial este tiene wifi tiene bluetooth tiene un 5 core RISC5 este corre más lento corre a 120 megahertz y porque corre menos y tiene y tiene menos potencia porque está destinado para hacer un micro barato este módulo es la versión bajo costo o sea low cost de los ESP32 este es realmente el que sale más barato de toda de todas las familias si su proyecto solamente requiere wifi o de bluetooth y unos pocos GPIO para trabajar este tiene hasta 14 GPIO este es el micro perfecto ya que es bastante económico y también tiene interno tiene de uno dos o cuatro megabytes de memoria flash o sea que no necesitan conectarlo por el SPI con utilizando los GPIO ya está tiene integrado en el chip en el SOC así que continuamos seguimos con el ESP32 C6 ese salió muy reciente en el 2023 que tiene este como pueden ver acá tienen todos los logos tiene wifi excelente tiene bluetooth se tiene wifi 6 como pueden ver acá la última versión de wifi hasta el momento tiene bluetooth 5 se hable tiene SITPIC y tiene soporte para 3 así que este es el Chuck Norris de los dispositivos wireless de express y como pueden ver acá corre a 160 megahertz no es tan rápido utiliza un 5 core RISC5 o sea para procesamiento no digamos que no es el más veloz pero es el que tiene más capability a nivel de inalámbrico tiene wifi tiene bluetooth tiene esta comunicación de SITV3 tiene ese RAM tiene 112 kilobytes ROM 320 kilobytes soporta hasta 8 megabytes de flash GPIO tiene poquitos vienen de 23 o de 30 GPIO y tiene usb sería slash data así que este no te dará los mejores GPIO la mejor cantidad de GPIO ni la mayor velocidad pero te da una amplia gama de conexión inalámbrica como pueden ver acá este es el Chuck Norris de lo inalámbrico y por último tenemos acá lo que es la familia H la H2 esta según expressif se salió el release en el 2021 pueden buscar la documentación hacen el anuncio que salió en el 2021 pero no salió realmente a la venta hasta mayo de 2023 también como pueden ver acá la documentación preliminar salió apenas en mayo también así que no fue en el 2021 que salió salió en 2023 este que trae este realmente no trae nada que no tenga el C6 como pueden ver acá en el 2021 esta idea de que un micro traga lo que es SITV3 de parte de expressif era bastante innovador pero se tardó dos años para salir y en ese tiempo ya salió el C6 y prácticamente hace todo lo que hace este vamos a ver que tiene este este tiene como todos los anteriores un RISC5 single core este corre bastante lento corre a 96 megahertz tiene bluetooth 5 se hable tiene SITV3 como pueden ver acá también tiene DS RAM 320 kilobytes tiene ROM 128 kilobytes tiene flash de 2 y de 4 megabytes interno tiene GPIO 19 poquito GPIO tiene USB sería slash data así que este ofrecía mucho en el 2021 o sea ofrecía algo innovador que era thread y SITV3 pero ya con el C6 de 2023 prácticamente lo superó completamente ahora vamos a ver un resumen ya agrupándolo por niveles de interfaces que tiene interfaces inalámbricas que tienen estas familias empezamos con el ESP32 8266 en el 2014 este fue una gran revolución con wifi casi mente no había micros con wifi en ese entonces y menos a ese precio menos de 10 dólares luego salió en el 2016 el ESP32 con wifi y con bluetooth luego tenemos diferentes familias que salen a partir del ESP32 que son la S2 esa solamente tiene wifi la S3 que tiene wifi y bluetooth y conserva dual core y todo lo demás luego tenemos la familia C la C salió en el 2021 con la C3 que tiene wifi bluetooth la C2 wifi bluetooth y la C6 que está la Chuck Norris que tiene wifi bluetooth y thread y slash SITV3 y por último acá tenemos la familia H que H2 que salió en 2021 pero la venta solamente salió en el 2023 esta tiene bluetooth y thread y SITV3 pero no tiene wifi así que podemos ver que la que solamente tiene wifi son las 8266 y la S2 la que no tienen wifi es la solamente esta no tiene wifi además todas tienen wifi y esto prácticamente ha sido todo de las familias SP32 así que depende de lo que necesite tu proyecto tú eliges un módulo o una familia en específico dígase si necesita mucho HPO si necesita wifi bluetooth thread si necesita mucho procesamiento etcétera etcétera ha sido todo por este vídeo y nos vemos en otra próxima ocasión chau